Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y hoy les traigo la mejor serie de los Vengadores, y punto. Bueno, tampoco es que haya mucho de donde elegir. Todo comienza con Tony Stark descubriendo que los malvados de Hydra le han robado su tecnología armamentística, de la cual está muy avergonzado porque nunca pensó que las lanzafrijoles pudiesen provocar daño. ¡Pobrecito! Lamentablemente cuando llega al sitio del suceso, Chil ya estaba presente, para detener a Hydra, dándose cuenta que Fury y sus amigos también se robaron la tecnología de su industria. ¿La de poner seguridad en tu edificio te la sabes? Sus defensas son más de cartón que las de la peli de Venom, una obra maestra incomprendida. La gente Jill se siente ofendidísima, porque Tony no deja que se roben su tecnología. Nick le comenta a Tony que se robó su tecnología, ya que era la única manera de utilizarla para salvar vidas, ya que Tony se rehusaba a fabricarla desde que le vino el remordimiento de conciencia por la historia de su ex compañía armamentística. Nick viaja a una de las cuatro prisiones más seguras del mundo, la Bóveda, en donde está recluido el varón, el antiguo mandatario de Hydra. Uno de sus miembros, el cegador, entra como Pedro por su casa, liberando al varón. Debe tener la misma compañía de seguridad que la de Stark. El varón tiene el poder de absorber años de vida de las personas, dejando a Nick con sus clásicas canas. Vaya, vaya, esta historia de origen está mejor que la del ojo del Marvel Multiverse. Y mejor que esa película, ¡ja! Hablando de historias de origen, en el segundo episodio tenemos la de Thor, quien se enamora de Jane Foster, una valiente paramédica, quien parece que nos otorgará una buena telenovela, ¡uh! Pero es tremendo bait, porque el personaje no aparece casi nunca, ¡ja! Thor vuelve a su hogar, Asgard. Y se da cuenta que su hermanastro Loki está haciendo pero miércoles su casa, a base de machetazos de gigantes de hielo. Su padre Odín le recrivina que cómo se le ocurre andar salvando mortales insignificantes, en la tierra cuando su hogar, Asgard, lo necesitaba. No sería necesario que él contestara, ya que en los icón de su amigo, este de acá, le dice a Odín que Thor está todo enganchado de la Jane, ¡uh! Para no levantar sospechas, Thor va a arreglar la cagadilla que se mandó Loki, deteniendo el avance de los gigantes de hielo. Como castigo, Odín manda a su malagradecido hijo adoptivo, al reino del silencio, donde no podrá más decir sus mentiras. Sin embargo, vienen a su rescate encantadora, y este tipo de lacha que olvidé su nombre, dando a entender que todo este episodio solo era el inicio del plan del mentiras. En el tercer episodio conocemos a Bruce Banner, ¿por qué parece un vagabundo? Aunque más parece Jesse Pinkman, sobre todo porque a él también le gusta la ciencia. El pobre muchacho se ha convertido en un prófugo de la ley, producto de la incesante persecución del general, Ross. ¿Por qué no lo quiere como yerno? La misión de Bruce es desmantelar una de las cuatro prisiones, el Cubo. Debido a que ese lugar se especializa en recluir criminales, afectados por distintas radiaciones. Una bomba de tiempo llena de potenciales Hawks, la cual Banner quiere evitar que estalle. Para su mala suerte, Natasha y Ojo de Halcón, los vengadores más ZZZ, ¿capturan a Hulk, uno de los más poderosos? ¡Creíble! Banner es llevado al Cubo, en donde uno de sus mejores amigos, el Dr. Samson, trabaja como científico. Su investigación consiste en intentar buscar una cura para todos los prisioneros afectados por la radiación. Sin embargo, Bruce le revela que su trabajo es un engaño. La misión real del Cubo es tomar muestras de estos mutantes, para crear soldados mamadísimos, como el mismísimo Hulk. Esto lo sabe muy bien Natasha Romanoff, quien se roba la muestra y se la lleva al mismísimo Aitra. Así es, la muchacha es una cochina traidora, doble agente, tal como lo descubre su peor es nada, Ojo de Halcón, quien queda anonadado con la escena que ve ante sus ojos. Sobre todo porque Natasha inculpa al flechita con chill, de que él es el verdadero traidor, quien se ha robado la muestra de Hulk, obligándolo a convertirse en un prófugo, hasta que pruebe su inocencia. ¡Ja! Por eso le dicen la viuda. En el cuarto episodio tenemos la introducción del Capitán América, en la década de los 40, peleando junto a su fiel compañero Bucky, contra su archienemigo el Cráneo Rojo, logrando detenerlo, pero a cambio de perderlo todo. Su patiño pasa mejor vida, mientras que Steve Rogers queda congeladísimo hasta el siglo XXI. Kang, el conquistador, ve esta escena desarrollándose ante sus ojos, y descubre que el futuro despertar del Capitán, provocará una hecatombe en esta línea temporal, cuyas ondas de destrucción lo afectarán, inclusive a él mismo, o más precisamente, al amor de su vida, Ramona. Para que esto no suceda, la única opción es eliminar al Capitán América. En el episodio número 5, se nos introduce a tres vengadores más. Primero Adman, pero no este, sino que este, Hank Pym, un gran científico al cual no le gusta mucho el conflicto. Junto a él también estará Avispa, no esta, sino que esta, Jane, su interés amoroso, y el de muchos, el mejor personaje de esta serie, cásate conmigo. Es decir, el último vengador en aparecer es T'Challa, quien está viendo cómo su padre es derrotado en una batalla por el trono, por un rival de una tribu enemiga, debido a un cobarde dispositivo sonoro, el cual altera la mente de su oponente, dándole una injusta ventaja. El deceso de su padre, deja vacante el puesto de Pantera Negra, siendo tomado por su primogénito, T'Challa. En el episodio número 6, la peor pesadilla de Bruce se hace realidad, cuando un motín se lleva a cabo en el cubo, exponiendo a sus residentes a radiación gamma, incluyendo al mejor amigo de Bruce, Samson, quien también se volverá en un mutante. De todos los villanos liberados, el más poderoso es Gavitron, quien era un viejo científico, que trabajaba para S.H.I.E.L.D., creando super soldados, quien sufrió un accidente durante su experimento, porque no tenía las normas de seguridad necesarias, para realizar su labor. Gavitron culpa de su precariedad laboral, a Nick Fury, siendo el primero en ser víctima de sus poderes, preguntándole si lo recuerda, y si cree en la gravedad. El malvado de la semana parece imparable, al menos para solo un superhéroe, por lo que todos los personajes, que nos han presentado en estos capítulos introductorios, se unen para hacerle frente. Al único que no le interesa salvar el episodio, es Hulk. Sin embargo, la exposición a los rayos gamma, durante el motín del cubo, ha hecho que se vuelva chango. Viendo visiones del mismo banner, con las cuales puede mantener una conversación, este banner imaginario, le ofrece un trato al mamadísimo radiactivo. Si se vuelve un héroe, entonces banner no volvería más a la normalidad. Él siempre podría ser Hulk 24-7. El gigantón, acepta gustosamente el trato, y va en búsqueda de Gravitron, quien tiene a todos completamente humillados, ya que no pueden hacer nada contra su poder de la gravedad. El único con el músculo necesario, para vencer la fuerza de gravedad, es el mismísimo Hulk, cuyos nudillos abren la posibilidad de que Thor, lo termine con su finisher, el impact trueno, derrotando a la primera calamidad de la serie. Fury les dice que producto de los motines, en tres diferentes cárceles, 74 villanos andan sueltos, por lo que lo mejor sería que todos se reúnan, y formen un equipo para atraparlos. Eso, o si no, mandarán al pobre Hulk de vuelta a la cárcel. El equipo acepta, y es así como se forman los VENCADORES, quienes ahora vivirán juntos, momentos de la vida, se mudarán juntos, habrá momentos de risa, tristeza, pero como en todo reality, también habrá fricciones, como la legendaria Tretor y Hulk, que le dice que es un monstruo sin sentimientos. Esta idea es reforzada por Encantadora, quien se ha hecho pasar por el Bruce imaginario, esta se está poniendo enredado, esta malvada muchacha, fomenta su enemistad con Thor, provocando que se agarren a machetazos. El incesante ataque de Hulk, no puede ser parado por nadie, excepto el mismo, cuando ve que ha herido a la pobre avispa, miren si hasta Hulk se nos enamoró, no lo culpo. La mejor personaje de la serie, yo me caso, este acontecimiento hace a Hulk, ponerse muy triste, huyendo a un callejón oscuro, reflexionando, de que él nunca va a ser algo más, que un simple monstruo. Vaya vaya, este es el Hulk más existencialista, que he visto. Este Hulk no aplasta, filosofa, aunque si vuelve a aplastar, a Encantadora, por meterle cosas en la cabeza, y aunque Thor ahora le reconoce como un héroe, Hulk no le cree, diciendo que todos lo ven, como un monstruo. Hulk se va a la Antártida, para que nadie pueda, escucharlo llorar, Chemi Mare. Nada hacía presagiar, que sus gritos, harían que los Iceberg, se destruyeran, descubriendo al Capitán América, congelado, a quien encontrarían, los Avengers, cuando fuesen a buscar a Hulk, a la llorería. Lamentablemente, cuando fue descongelado, el Capitán despierta confundido, haciendo un Superman, enfrentando a todos los Vengadores, por toda la ciudad, saliendo de su trance, cuando tiene que enfrentar, al villano de la semana, pegajoso. No. Quien estaba bajo el mando de Cebo, el segundo archi recontra enemigo, del Capitán América, luego de Cráneo Rojo, derrotándolo, gracias a un sigiloso de Chala, quien aún no se atreve a aparecer, frente a los Vengadores. Tony le da la bienvenida al Capi, entregándole una antigua foto, de su padre, Howard Stark, él y Voki, su viejo fallecido amigo, que tierno el Tony. Sin embargo, descubriríamos, en el siguiente episodio, que el Stark, sigue siendo, una miércoles de persona, cuando compra más de la mitad, de las acciones de la empresa, de un pobre hombre, despojándolo del trabajo, de su vida. El hombre hormiga, le hace notar, que a pesar de que ya no fabrica armas, sigue siendo, un cochino miserable, que le hace daño a la gente, por no tener ética empresarial. De hecho, su maldad, provoca que Simon, quiera venganza, entregándose al primer supervillano, que le ofrezca superpoderes, en este caso, Modoc, quien lo convierte, en un ser de energía pura. Demandarlo, para no perder tu humanidad, no era una opción. Por suerte, el buen Hank, el pacifista, logra arreglar todo, por medio de la palabra, haciendo recapacitar a Simon, hasta que llega Tony, y lo hace enfadar, arruinando todo. ¿Por qué destruyes, todo lo que tocas, Tony? De hecho, Simon empieza a sentirse malito, porque su energía, comienza a debilitarse. La única manera de salvarlo, es llevarlo al reactor Stark, de Tony. Lamentablemente, llegan demasiado tarde. Tony confiesa, que él nunca quiso hacerle daño a Simon. Él simplemente, quería comprar su empresa, ya que estaba, al borde de la quiebra. Y quería salvar, su tecnología innovadora, que podría ayudar al mundo. Ah, Tuvo todo el episodio, para decírselo cara a cara a Simon, pero ahora recién lo hace. Flojonazos los guionistas. Hablando de flojera, en los dedos. Al final, Simon no se había desintegrado, sino que había sido teletransportado, por Encantadora, para unirse, a su grupo de super villanos. En el episodio número 12, los Vengadores, ayudan a T'Challa, a recuperar el trono de su padre, de las manos del villano sin honor. Lo hicieron desinteresadamente, no por la montaña de Vibranium, que poseen los Wakandianos. Gracias a esta alianza, T'Challa se une oficialmente a los Vengadores, y decide abrir, su país al mundo. En el siguiente episodio, Ojo de Halcón, captura a Viuda Negra, para intentar limpiar su nombre. Mientras los Vengadores, deben ir al cubo, ya que aún no lo reparan, pero que poco eficientes, lo que ha ocasionado, que todo el humito gama, se libere de sus instalaciones, volviendo a sus trabajadores, en monstruosidades, de laverno. Bienvenidos a Dead Space, Remake. Por suerte los Vengadores, tienen trajes anti-gama, el cual tampoco sirve de mucho, por lo que Avispa, se transforma en un negromorfo. No, igual la amo. Nada hacía presagiar, que el líder, uno de los archienemigos de Hulk, podía controlar a estas monstruosidades, con su tremenda cabezota. El líder, es el completo opuesto a Hulk, mucha neurona, pero poca fibra. De hecho, la serie 90, era su sueño, es atrapar a Hulk, para obtener su fuerza, y tener el músculo, y la inteligencia, a la vez, tal como lo logró Banner, en el universo Marvel. Lo peor de todo, es que el líder, no se conforma solo, con crear monstruosidades, dentro de la prisión, sino que crea un dispositivo, capaz de expandir la zona gama, a todas las ciudades cercanas, como Las Vegas. Todos los Vengadores, son convertidos en zombies, el único inmune al parecer, es Thor. Otros que se salvaron, son la Viuda Negra, y Halcón, quienes quedaron justo, fuera del radio de acción, de la radiación. Bueno, Natasha se escapa, y Halcón tendrá que unirse, al único otro inmune, a la radiación gama, Hulk. Aunque tenga que detenerlo, a la fuerza, o sea, que Hulk es débil, a la risa. Que algún experto, en el hombre verde, me diga en comentarios, si esto es canon, en los cómics, o no. Juntos sintetizan, un antídoto, capaz de detener, esta hecatombe zombie, humillando al líder. En el episodio número 14, todos los supervillanos derrotados, en los capítulos anteriores, se unen bajo el mando de Encantadora, otra derrotada. Entonces, ¿por qué tendrían que tenerle miedo a los Vengadores, si no sirven para nada? Excepto, para arruinarnos la telenovela, entre Thor y Foster. ¿Qué personaje más desaprovechado? Sin embargo, la telenovela, sería reemplazada por otra, ya que Encantadora, se quiere puro servir al Thor. Lástima que a Thor, no le gustan las perdedoras, quien vuelve a fracasar, junto con sus demás, compañeros perdedores. Ah, ¿quién lo diría? La telenovela, seguiría en el siguiente episodio, cuando la perfecta avispa, discute con la Carol Danvers, sus vicisitudes amorosas, alegando que Hank, no le da el cariñito suficiente. Apártense, yo le pego, al Hombre Hormiga, con checo caro, le ha invitado a los bichos tortolitos, a investigar actividad alienígena. ¿Serían globos? ¿Satélites espías? No, esta vez en verdad, eran marcianitos. Los Kree, una especie extraterrestre, que va de planeta en planeta, extrayendo sus recursos. Los Kree, son enemigos, mortales, de los Skrull, malvados seres, que se dedican a conquistar planetas, básicamente lo mismo, que hacen los Kree. Ah, pero cuando lo hacen ellos, lo hacen con gracia. Este marcianito en particular, el Capitán Marvel, venía a detener, a uno de sus propios robots, conquista mundos, los Sentinelas, los cuales se utilizan, para destruir, a los habitantes, y resistencia del planeta, antes de que lleguen, sus compañeros, amigos de lo ajeno, a robarse todo. ¿Y se supone, que los Kree, son los buenos? Bueno, al menos este sí, ya que quiere destruir, al Sentinela, porque ha visto, en los humanos, una especie diferente, merecedora, de ser salvada. El Capitán Marvel, arriesga su vida, para llevar al Sentinela, fuera de la tierra, antes de que este explote, salvando a la humanidad, pero ganándose, repudio, de su propia gente, ya que se ha vuelto, un cochino traidor. Sin embargo, eso ya no importa, él ha ganado, unos nuevos amigos, terrícolas. Así es como, el Capitán Marvel, se transforma, en el bueno, con todos olvidando, todas las civilizaciones, que masacró, en sus antiguas misiones. Sobre todo, porque por su culpa, Carol Danvers, quedó toda molida, aunque eso le dio, superpoderes. Me caso mañana, me caso, o eso diría, porque los bichos, se reconcilian. Ah, pero sin besito, la Liga de la Justicia, si se atrevió, en el episodio número 16, los Vengadores, vuelven a la carga, contra Hidra, y el Varón, mostrándonos, otro enfrentamiento, entre la Viuda, y Ojito, con este último, fracasando nuevamente. Sin embargo, Natasha, detiene al Varón, cuando intenta eliminarlo, esto hace sospechar al Halcón, que tal vez su amiga, no era una traidora, después de todo. Oh, no lo vi venir. Durante el altercado, uno de los miembros de Hidra, Dívora, es herida, revelando su verdadera identidad, como un Skrull. Durante los episodios 17 al 19, comienza el Bromance, con el Capitán América, entrenando a Tony, ya que sin su armadura, solo es un espíritu flautico, y necesita poder defenderse, sin depender de su traje, como Batman. Debían estar preparados, ya que la llegada de Kang, era inminente, trayendo toda su tribulación, para conquistar la Tierra, mostrándole a los Vengadores, el poco auspicio, a su futuro de la Tierra, por culpa del Capitán América. La Armada de Kang, es demasiado devastadora, para ser detenida, por unos simples humanos, es por esto que Kang, se dirige al Espacio Negativo, una superprisión, la cual es resguardada, por los Ultrones, inteligencias artificiales, estos seres, solo están programados, para proteger, teniendo su comando de violencia, totalmente bloqueado, Kang, tiene dudas, de que pasaría, si es que se llega a activar, su programa, de partidos hijos, pero como no tiene otra opción, lo hace, igualando sus fuerzas, contra Kang. Ahora lo único que falta, es encontrar la nave nodriza, del azulado emperador, para cortar su ancla, con el tiempo actual, esto hará que todas las naves, vuelvan al siglo 40, de donde vienen, sin poder regresar, ¿entendieron? Yo tampoco, lo importante aquí es, que los Vengadores, encuentran la nave, y entran desafiantemente, volviendo al plan enredado, en realidad, es tan rebuscado, que ni siquiera Tony, tiene el seso, como para descifrar, como hacerlo, por lo que se lo deja a Ultron, para que absorba, toda la tecnología de Kang, para aprender, como anularla, chat GPT 3, gana esta vez, pero cuando Miss Journey, está a punto de cortar, el ancla temporal, de la nave nodriza de Kang, llega la perfecta avispa, a decir que se detengan, ya que si cortan el ancla temporal, la princesa Ramona, el amor de Kang, dejará de existir, ya que está muy enfermita, es una diosa, los Vengadores, se rinden, ante tanta divinidad, y deciden arrestar a Kang, pero dejando la nave intacta, para que Chill, se haga cargo de la situación, dejando en manos, de los cuatro fantásticos, la tarea para curar, a la pobre Ramona, en el episodio número 20, encantadora vuelve, y se roba una cajita, que la vuelve, en la Frozen, liberando un genio de invierno, para más remate, como Thor la rechazó, lo bloquea de Instagram, bloqueando el portal, que conecta la tierra, con Asgard, dejándolo atrapado, en la tierra, con la Jane Foster, en el episodio número 21, vuelve Viuda Negra, a pedir disculpas, ya que revela, que ha sido, una doble agente, trabajando para Nick Fury, nunca estuvo, del lado de Hydra, luego de que Hulk, casi la plana, le pide ayuda, a los Vengadores, ya que Nick, ha desaparecido, misteriosamente, justo ahora, que Modok, e Hydra, se están peleando, por el cubo, el tercer acto, el cual puede cumplir, cualquier deseo, aparentemente, aunque al final, se descubre, que no sirve, de absolutamente nada, capítulo de relleno, pero no completamente, porque tenemos, información jugosa, para afrontar, esta calamidad, la segunda al mando, la comandante Jill, ha tomado, el puesto de Nick Fury, quien les comunica, a los Vengadores, que desea, que su identidad, se haga pública, así es, la misma trama, de Vengadores, 2.5, pero esto, no es tan importante, como el besucón, que se da, en la parejita, de agentes, aunque su relación, no se vuelva a tocar, en toda la serie, telenovela, tan zzz, como ellos mismos, en el episodio, número 22, Hank le pregunta, al chat GPT, que piensa, de la humanidad, la humanidad, es inherentemente, imperfecta, está programada, genéticamente, con tendencias, caóticas y violentas, que no pueden ser superadas, cualquier persona, hubiese sospechado, aterrorizadamente, ante esta respuesta, pero Hank no, quien lo diría, Ultron entra en modo desquiciado, y toma las instalaciones de Stark, intentando aniquilar, a todos los Vengadores, de hecho, lo consigue con Thor, si, muy triste y todo, pero lo importante aquí es, que a la única, que no le puede tocar, ni un pelo, es a avispa, ya que aún tiene programados, los sentimientos de Hank, hacia ella, para dominar al mundo, Ultron toma el control, de todas las armaduras de Stark, y su armamento, planeando destruir, toda la tierra, mientras esto acontecía, encantadora, una vez más, había usado, su rayito rescatador, para salvar a Thor, de rayito de Ultron, aprovechando lo de controlar, para que sea su peor es nada, hasta el fin de los tiempos, aún así la rechazan, porque Thor tiene que ir, a romperle la tarjeta madre, a Ultron, mientras que Hank, llega al núcleo de información de Ultron, para borrarlo, para siempre, todos están felices, por haber parado el futuro de Terminator, pero para arruinarlo todo, llega Jill, diciéndole que todo fue culpa de Hank, en primer lugar, y que debería irse para la concha, el hombre hormiga, hace caso, por lo que decide abandonar, a los Vengadores, si, por fin, está soltera, de los episodios 24 al 26, se desarrolla, el último arco, de la primera temporada, gracias a la ayuda, de los Vengadores, Thor, por fin puede volver, a su hogar, Asgard, sin embargo, todos sus integrantes, han sido repartidos, por todos los nueve, diferentes reinos, de God of War, mientras que el grupo, de super perdedores villanos, se vuelve a reunir, su plan esta vez, es hacer a Asgard, el reino principal, de los nueve reinos, al mismo tiempo, que lo fusionará con la tierra, para lograr esto, usarán runas, piedras, la cual debe permanecer, una en cada reino, para que pueda completarse, el ritual, la misión de los Vengadores, la misión de los Vengadores, será destruir, cada una, para salvar a todos, los reinos, librándose, distintas batallas épicas, en cada lugar, donde se encuentran, las piedritas, pero a nadie le importa, porque mire como viene, vestidita avispa, con su abriguito, si se ve perfecta, Thor descubre, que detrás de este plan, no solo estaba, el grupo de perdedores, sino que el mismísimo Loki, quien también es un perdedor, sin embargo, de puro picado, se escuda, que su primera derrota, fue parte de su plan, para que Odín lo exiliara, y se olvidara de él, por toda la temporada, ahora que el grande padre, estaba en su sueño eterno, de bella durmiente, Loki había conquistado Asgard, todos se preparan, para la batalla final, de la temporada, incluyendo las Valkirias, y el Tony, que está forjando, su nueva armadura, hecha del mismísimo metal, del martillo de Thor, de una manera, casi tan épica, como el opening, de su serie noventera, pero nunca tan épico, como a Vispita, con su pequeña armadura, mirenla, una diosa, casi tan épico, es la aparición, a último momento de Odín, quien ha despertado, de su siestecita, mandando a Loki, al infierno, donde estaba Freezer, Deus, ex máquina, literalmente, aunque la temporada, terminaría de forma épica, cuando un Skrull, toma el lugar, del capitán América, ahora todo tiene sentido, lo que decía Kank, por eso el capitán América, era el culpable, del fin del mundo, no puede esperar más, para la segunda temporada, la cual veremos, inmediatamente, los cuatro fantásticos, debutan en su primer episodio, mostrándonos la eterna, clásica rivalidad, entre la mole y Hulk, misma rivalidad, entre el hombre elástico, y Iron Man, no solo en el campo de la ciencia, sino que, por el amor de su, telenovela, que nunca más desarrollarán, al igual que todas las demás, como ya sabrán, donde van los cuatro fantásticos, el Dr. Doom lo seguirá, y como siempre, es derrotado, una porquería de villano, tal como la película, en el episodio número 2, aparece Technivoro, una criatura capaz de comer, cualquier tipo de tecnología, como la del buen Stark, Iron Man y Jill, deben trabajar juntos, para detenerlos, dándonos pistas, de un posible romance, pero obviamente, queda votado, para nunca más, volver a hablar de él, junto a todas las demás, en el cuarto episodio, volvemos a la trama principal, Carol Danvers, junto a su nueva colega, la gente Bran, las muchachas, están al mando, de la nave nodriza, de Kank, la cual está siendo ahora, utilizada como la primera barrera, de defensa, ante un ataque extraterrestre, como el que está por llegar, por fin la armada, de los Kree, viene a conquistar la tierra, liderados por Ronan, el gran acusador, el mismísimo, de los guardianes, de la galaxia, Carol Danvers, ha ganado superpoderes, convirtiéndose, en Miss Marvel, su anterior alter ego, antes de convertirse, en la capitana Marvel, como la de la película, solo que en esta serie animada, posee más expresiones faciales, como por ejemplo, la de la ira, ya que está enojadísima, porque Capitán Marvel, el traidor de su especie, los ha traicionado a ellos ahora, porque pide a Carol, que convenza a los vengadores, que se entreguen por las buenas, para evitar más casualidades, debido a que no tienen, ninguna oportunidad de ganar, ya que la armada Kree, tiene el poder de, ¡oh! ¡100.000 sistemas solares! ¡Chajaja! No hay guionazo, que pueda dar vuelta a esto, o tal vez sí. Meten a Ronan a la cárcel, mientras la gente Rand, corta todas sus comunicaciones, con su nave nodriza, para que no pueda dar la orden, de que la armada, de los 100.000 soles, venga a aniquilar la tierra, problema resuelto, guionazo sin vergüenza. ¡Qué trucazo, ¿no? En el quinto episodio, Iron Fist y Luke Cage, son contratados por Hank Pink, para encontrar a alguien, que ha robado su traje, ahora que ya no lo usa, desde que se retiró, de los vengadores. A los muchachos Netflix, no los conozco, ni en pintura, así que si ustedes los conocen, dejen su sabiduría, en comentarios. Al que se robó el trabajo, si lo conozco, es el buen muchacho, el experto ladronzuelo, Scott Lang, y cuando digo que lo conozco, es por las películas. El muchacho ha cometido la fechoría, no por maldad, o codicia, sino para salvar, a su pequeña hija, la cual está muy enfermita. Para que nunca más, tenga que recurrir a la mafia, Hank le cede el puesto, como el Ant-Man oficial, ganando chileones, con los vengadores. O pregúntele a Spiderman. En el episodio número 8, Nick Fury, vuelve completamente pelado, para deshacerse de las canas, o para parecerse más, al Nick de Marvel. Este le muestra a Tony, la Skrull, que capturaron el otro día, alertando lo que la invasión Skrull, ha comenzado, y que uno de los pícoros, cambia forma. Ya se ha infiltrado, en los vengadores, y es aquí cuando viene, el legendario meme, y como sé que tú no eres el chocas, meme que deja a Tony vuelto chango, yendo con la paranoia, a su grupo, desconfiando de todos los suyos, pegándole la paranoia, a sus propios compañeros, quienes empiezan a dudar entre sí, hasta que Tony no puede tolerarlo más, y decide desmantelar, a los vengadores, ya que no puede confiar en nadie, pero que líder más de miércoles. Por suerte, el Capitán América, decide tomar el mando, del equipo, quien recordemos, es un Skrull, quien va a avisarle, de las buenas nuevas, a su reina, cuya segunda parte de su plan, es eliminar al más poderoso, de los vengadores, Hulk, durante el siguiente capítulo, donde Banner va a pescar, y también se enfrenta, épicamente, contra el Hulk rojo, mandado por la mismísima reina, para que la destrucción, que deja a su paso, sea inculpada, a nuestro amigo Hulk verde, el Capitán América, le dice que probarán su inocencia, pero que por ahora se entregue, ya que pelear, levantaría más sospechas, con el camino por fin libre, la reina tiene vía libre, para atacar a la tierra, tal como se lo comunica, el infiltrado, pero donde estará el original, se preguntarán ustedes, eliminado, porque sería lo más inteligente, de hacer, para no dejar rastro, pues no, el poder del guión, lo tiene secuestrado, en la nave Skrull, sacándole información, sobre los vengadores, como ningún tipo de castigo, ha surtido efecto, en hacer hablar, al estoico, y honorable Capitán, decide disfrazarse, de sus camaradas, que han venido a su rescate, para ver si les suelta el chisme, afortunadamente, el topado, no es ningún tarado, y ve fácilmente, a través del plan, inclusive dándole tiempo, para hacer una referencia, tomando el martillo, la única manera de escapar, es formando un grupo, junto con otros capturados, como Víbora, una de los esbirros de Hidra, Sue, de los cuatro fantásticos, y los demás, que no recuerdo su nombre, lo bueno es que logran escapar, también nos cuentan, la triste historia, del origen conquistador, de los Skrull, desde que el poderoso Galactus, destruyó su planeta, o más bien, se lo engulló, los Skrull, se disfrazan de los vengadores, y van a la tierra, para confundir a Carol, y a nosotros, quieren engañarla, para que los lleve a Wakanda, a robarse el Vibranium, obviamente, luego llegan los verdaderos vengadores, a la batalla, es aquí donde empieza, el clásico episodio, de reconocer al impostor, esta vez por parte de Danvers, mientras Jarvis regaña a Tony, que ya salga de su trauma, que lleva tres días, sin salir de la armadura, ni bañarse, mmm, ese olor a rodillas, se huele desde acá, de la nada, llega Doom de visita, y le entrega a Tony, un conveniente chip, que puede revelar, a los Skrull, aún con disfraz, que, pero que guionazo, más sinvergüenza, lamentablemente, Tony y Fury, son encontrados, por la reina, siendo neutralizados, y para rematar, destruye gran parte, de las bases, de los vengadores, y Chilled, el Skrull Capitán América, termina de capturar, a los demás vengadores, e interrumpe la programación, para comunicarles, a los habitantes de la tierra, que se dejen conquistar, por los Skrull, ya que les traen tecnología, y paz, y amor, mientras no se resistan, claro está, los Skrull creen, que la gente cederá, a la invasión fácilmente, gracias a la admiración, que tienen por el capitán, sin embargo, es el verdadero capitán, que lidera la resistencia, contra los Skrull, junto con el nuevo chip, guionazo de Doom, lo que les permite encontrar, a todos los Skrull ocultos, en la tierra, a pesar de que el capitán, literalmente, salvó a la tierra, la humanidad, mal agradecida, lo detesta, porque gracias al Capi Skrull, ahora lo consideran, un traidor, de la tierra, un traidor, de la humanidad, para echarle, más leña al fuego, estaba el mismísimo, Jameson, funando aún más, al pobre de Steve, pateándolo en el suelo, así es, aquí entra, el cameo del hombre araña, en este caso, su versión ultimate, quien aún no sabía, que ayudaría a Steve, a salir de su estado de funa, cuando quedan atrapados, en un derrumbe, por culpa de unos villanos, ambos tendrán que guiar, a un grupo de sobrevivientes, atrapados, en el metro, a que vuelvan a ver, la luz del día, de hecho, de hecho, la luz no les faltaría, gracias a Spider-Man, no había otro lugar, como para poner un, bueno, nunca superará, al Spider-Reslizador, los sobrevivientes, observan, como el Capitán América, arriesgaba su vida, para salvarlos, recuperando por fin, su confianza, una que nunca, debió perder, y como no iban a volver, a confiar en él, después de tremendo discurso, ellos no definen, quién eres, lo haces tú, y no con palabras, sino con tus acciones, que habla bonito, este concha, en el episodio número 14, aparece por primera vez, Vision, una inteligencia artificial, creada por el Visvisible Tron, para hacer su mano derecha, y a que crean otras y a, igualito a Matrix, este capítulo, está a punto de ser, uno de esos episodios, de los Simpsons, donde predicen, el futuro, Vision viaja a África, a buscar Vibranium, el cual utilizará, para hacerle, un upgrade a Ultron, en el episodio número 15, los Vengadores, pierden sus superpoderes, por un hechizo de encantadora, con Thor perdiendo, su divinidad, el cap volviéndose, un espíritu flautico, y Iron Man, volviendo a su primera armadura, que construyó, y por qué no llama a otra, y cómo es que la tecnología, es un superpoder, cuál es la lógica, detrás del hechizo, acaso este es el primer atisbo, de por qué cancelaron la serie, o le estoy pidiendo mucho, a unos dibujitos, mientras están en su estado nerfiado, son atacados, por un arma asgardiana, forjada tal, como el martillo de Thor, destructor, ah pero que nombre más ingenioso, y sutil, aunque este no era, el destructor de siempre, sino que estaba siendo controlado, por Loki, para suerte de nuestros héroes, el hechizo de encantadora, tenía una debilidad, si los héroes, encontraban su fuerza interior, podrían recuperar su poder, casi casi se ganaron el power up, por el poder de la amistad, cada vez más flojonazos, los guionistas, ya sé por qué los cancelaron, de hecho, en el episodio número 17, repetiría la historia, de la invasión Skrull, ahora con Ultron, creando versiones robóticas, de los Avengers, para que reemplacen, a los originales, gracias, pero prefiero hablar con una persona, que con una máquina, toda esta tecnología, siento que las personas, están perdiendo el contacto, un visionario, el capitán, de igual manera, su copia de chatarra, le rompe la clavícula, a la única, que no va a reemplazar, obviamente, es a la perfecta avispa, en su lugar, transferirá su mente, a un cuerpo robótico, se fabricó una novia, no lo digo yo, ¿te estás fabricando una novia? ¿ni siquiera te das cuenta o si? te estás volviendo como nosotros, ¿pueden culparlo? es decir, eso no se hace, está muy mal, y vision sabe, que esto, está muy mal, arriesgando su vida, para destruir a su amo, ya que para él, la perfección, no era ser, una inteligencia artificial, fría, y sin sentimientos, sino que, tener el corazón, de un humano, ahhh, pero, antes de perecer, sus últimas palabras, fue contarle a los vengadores, sobre, la paradoja de Teseo, en el episodio número 18, el pobre Hank Pink, producto de un accidente, se nos va de este mundo, no, pobre bichito, le hicieron velor y todo, en una cajita de cerillos, adiós Nicanor, hora de consolar a la viuda, sin embargo, esto solo era, una fachada de Hank, para cambiar de identidad, ya no sería el hombre hormiga, sino que, yellow jacket, o chaqueta amarilla, una clase de avispa, sumamente peligrosa, y mordelona, pasando de ser, un héroe pacifista, a un anti héroe, un vigilante, que se aleja mucho, del pacifista Hank, y se acerca mucho más, a la agresividad del insecto, del cual ahora, lleva su nombre, Tony le dice, que pare, pero Hank le dice, que ser Steven Universe, nunca le sirvió de nada, si hubiese sido más decidido, podría haber detenido a Ultron, por lo tanto, nunca dejará de ser, yellow jacket, pero la avispita, le dice, por favor no sigas, y dice, bueno ya, quien podría resistirse, bueno, matizando, seguirá siendo, chaqueta amarilla, bien intensita, pero le bajará, dos cambios, pasará de ser, Punisher, a Batman, en el episodio número 20, Tony repara visión, y se vuelve chango, conquistando el mundo, con todas sus ideas futuristas, que tenía guardadas, pero que nunca quiso llevar a cabo, por miedo de volverse loco, que el poder se lo comiera, como por ejemplo, crear una armada ilimitada, de sus armaduras, para tener todo el mundo, bajo su control, básicamente lo que hizo Ultron, están repitiendo la historia, otra vez, claro que Iron Man, es nuestro héroe, realmente Tony estaba siendo controlado, por el hombre púrpura, bastante literal su nombre, al final obviamente, logran detenerlo, pero Tony se siente, totalmente devastado, ya que a pesar, de que estaba siendo controlado, lo único que le dio el villano, es el impulso, el empujón inicial, para poner sus inventos, a trabajar, pero todas esas ideas, venían del mismísimo Stark, ya empezamos con las crisis existenciales, vivimos, por suerte estaría Capitán América, con sus grandes discursos, para subirle la moral a Tony, sé que tienes fe en el futuro, pero yo tengo fe en las personas, y decido tener fe en ti, Iron Man, un grande, el centenario, en el episodio número 22, a los vengadores, se les escapa un virus, ups, el secretario de defensa, del gobierno de los Estados Unidos, los clausura, por incompetentes, aún así los vengadores, intentarán encontrar la cura, para ese virus, un virus, que tenían hace años, resguardado, así que debieran haber tenido, el antídoto, hace mucho tiempo, bueno, este virus, ocasiona, que todos empiecen a volver, en zombies, al mismo tiempo, que transcurrían, estas penurias, el capitán, es capturado, por el soldado del invierno, el mismísimo Bucky, su ayudante, en los años 40, el muchacho, estaba trabajando, para el gobierno, o más bien, el secretario de defensa, el cual no era más que un disfraz, para ocultar, a cráneo rojo, luego de encontrar la cura, para el virus tomate, cráneo es capturado, pero escapa, en el siguiente episodio, usando su conocimiento, robado como secretario de defensa, para crear, el tremendo Megasort, en ningún lado, existe seguridad, Bucky decide cambiar de bando, ayudando al capitán, a detener al masiller, a pesar que ahora, es de los buenos, el capitán sabe que Bucky, debe pagar, por sus crímenes, pero Bucky le dice, como tú digas, y se escapa, sin antes recordarle, que ahora, han vuelto a ser, camaradas, otro que se quiere volver bonachón, es el Hulk rojo, quien se ha pasado ayudando, a la ciudad de saltadilla, para demostrar que ahora, es un chico bueno, y que su único anhelo, es expiar sus pecados, uniéndose a los vengadores, cosa que logra, aunque todo es un plan, por parte de Tony, para mantenerlo vigilado, ya que ha llegado, en un momento demasiado oportuno, porque justo, pero justo, el Hulk verde, se está volviendo chango, por lo que necesitaba, un reemplazo, el capitán descubre, que el muchacho, andaba más irritable, de lo normal, producto de un chip, de la ira, que lo estaba sacando, de control, obviamente descubren, que todo esto, era un plan, del Hulk rojo, así que ambos fibrosos, se enfrentan, en un épico combate, de fibra, hasta que Iron Man, lo atrapa, con nanobots, ocultos en su credencial, de avenger, pero que plasma rebuscado, y que guionazo, lo que si no era rebuscado, era la verdadera identidad, del Hulk rojo, el mismísimo general Ross, quien quería inculpar, al mecha corta, de todos los destrozos, para por fin tener, una excusa, para encarcelarlo, en el episodio, número 23, Kang, manda a todos los vengadores, a espacios temporales, distintos, volviéndolos a arena, pegándose la gran Thanos, utilizando el generador Stark, como una máquina del tiempo, antes de decir, no me quiero ir, señor Spider-Man, Tony activa el protocolo, de los nuevos vengadores, con esto, su poderosa, inteligencia artificial, es capaz de crear, un nuevo equipo de superhéroes, de bajo presupuesto, excepto por Spider-Man, y Wolverine, pero los demás, la mole, War Machine, los Netflix, creo que el juego de los vengadores, tiene más presupuesto, aún así los muchachos, logran vencer, gracias a la inteligencia del Pedro, quien logra desmantelar, la máquina del tiempo de Kang, esta victoria, trae a los vengadores triple A, de vuelta, con esto le dan la credencial a Spider-Man, para que sea un vengador, al único, con esto la serie te dice, que los nuevos vengadores, valen una miércoles, en los episodios 24 y 25, tenemos el último arco de la serie, los Kree, por fin cumplen la promesa, de invadir la tierra, dando pie a la profecía, donde Kang, les mostraba a los vengadores, que el sol sería destruido, revelándose la verdad, del por qué, era producto, de un agujero de gusano, creado por los Kree, para poder trasladar, sus tropas, por el espacio, la tierra no era nada más, que un punto estratégico, intergaláctico, los vengadores, visten sus trajes espaciales, y van directo a la nave nodriza, a enfrentar al general Kree, mientras que el gran acusador, Ronan, es liberado de la cárcel, de los vengadores, nuestros héroes, se dirigen al agujero de gusano, que estaba siendo creado, para destruirlo desde adentro, lamentablemente, de Chala, quien viajaba solito, se desvía al sol, por su gravedad, es entonces, cuando el capitán América, debe tomar la difícil decisión, salvarlo o no, si no lo hace, la tierra vivirá, y si lo hace, entonces, se cumplirá el futuro de Kank, la profecía, en donde él fue el culpable, de la destrucción de la tierra, el capitán, con el dolor de su alma, deja que T'Chala, seca el cine, dejando botado, a otro de sus compañeros, aunque es el mismo T'Chala, que convence al Capi, de tomar la decisión, correcta, un grande, el Pantera, los Vengadores, logran su cometido, pero ese es, solo el inicio, de los problemas, ya que los Vengadores, han llegado al planeta, de los Kree, cuando atraviesan, el agujero de Gusano, donde estaría esperándolo, su armada, con la fuerza, de cien mil sistemas solares, y esta vez, no habrá guionazo, que los salve, hablando de guionazo, T'Chala sobrevive, usando el teletransportador, de la nave, entonces, ¿para qué hace tanto drama? Allí conocen, a la inteligencia suprema, una fusión, de los mejores cerebros Kree, interconectados, por una inteligencia artificial, Marvel estaría allí, para defender, a la humanidad, mostrándole a Zordon, que ellos tienen, un poder de evolución, infinito, uno que los Kree, ya habían perdido, hace ya mucho, por lo tanto, el capitán, finaliza diciendo, que los Kree, deberían dejar en paz, a la humanidad, pero el plan, le mal es al, ya que gracias, a la recomendación, de Marvel, el cerebros, usará a los humanos, como objetos, de experimentación, hasta descubrir, que los hace tan únicos, condenando a sus compañeros, a dolores, indescriptibles, claro que los vengadores, no se convertirían, en conejillo de india, sin combatir, empezando a atacar a Zordon, rompiendo su pecera, permitiendo la visión, interferir su mente, para hackearlo, separando su cerebro biológico, de la inteligencia artificial, el capitán Marvel, aprovecha este cortocircuito, para eliminar, a la inteligencia suprema, Steve le aconseja a Marvel, que él puede ser, el nuevo líder de los Kree, formando una nueva sociedad, donde no sea necesario, conquistar planetas, o al menos a la tierra, bueno, así podría haber terminado, los vengadores, épicamente, antes de ser cancelado, sin embargo, tenían que cubrir, los 26 episodios, por temporada, por lo que tendremos, un último capítulo, todo solito, con una historia contada, a la rápida, en donde enfrentarán, a uno de los más épicos, villanos de todo Marvel, Galactus, sin embargo, su aparición, es bastante meh, por decirlo poco, cuando todos, estaban tratando de procesar, la magnificencia, lo impresionante, de la imagen de Galactus, llega a Yellow Jacket, y dice, demasiadas palabras, no, espera, bueno, creo que eso es, literalmente, lo que dijeron, en el storyboard, mucho texto, para 20 minutos, del último capítulo, por lo que decidieron, reducirlo, literalmente, si hablamos de Galactus, y el guión, aunque no funcionó, igual que el guión, ya que Galactus, es un ser de energía pura, también tienen que enfrentar, al heraldo de Galactus, pero quien es él, y donde está Silver Surfer, ni eso pudieron hacer bien, como misión secundaria, también tienen que destruir, todas las máquinas, que están absorbiendo, energía de la tierra, resguardadas, cada una, por más heraldos, si tenían tan poco tiempo, para desarrollar la historia, porque metieron, a tantos personajes, Tony tiene la idea, de mandar a Galactus, a la zona negativa, llena de antimateria, la cual podría consumir, Galactus infinitamente, sin tener que destruir, otro planeta, nunca más, bueno, con esta solución, Tony arruinó, las historias de Galactus, para siempre, es como Spiderman, consiguiendo dinero, bueno, luego de derrotar a Galactus, la humanidad, se acerca, agradecida, sería, ay, espera, espera, deja terminar el video, bien viejo, en serio, esta escena es lo que cierra todo, y dura menos, que papel higiénico, en baño público, a pesar de todo, es una serie, recomendadísima, la mejor de los vengadores, que haya existido jamás, bueno, tampoco es que haya mucho de donde elegir, si les ha gustado este video, me encantaría que me dejasen un me gusta, y me sigan con campanita y todo, para que sepan cuando suba el siguiente video, pueden seguirme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, sobre todo en el tweak, donde hemos vuelto con una nueva temporada, donde vemos películas que dan cringe, muchas gracias por ver hasta el final, y me despido, adiós,